Hola, me llamo Hamsa. Tengo 12 años y mis padres vienen de Marruecos, de la ciudad de Nador. Yo vi en el Marroc, en Nador, que está aquí. Te dejo, Seima. Está aquí. Y hoy os vengo a contar un cuento que se titula La serpiente. Esto es un padre y una madre que se han casado y que han tenido un bebé. Y también tienen dos mascotas, un perro y una serpiente. Y como al bebé le daban de comer, jugaban con él y esas cosas, pues la serpiente tenía muchos celos. Y un día los padres del bebé habían salido y la serpiente, como tenía mucha envidia, estaba yendo detrás suya y la ha agarrado el cuerpo y le estaba apretando. Apretando para que se ahoga y se la coma. Y el perro ha venido de un salto, la ha mordido y se estaban peleando todo el rato. Se estaban peleando y después, cuando se estaban peleando, el perro tenía mucha sangre en el cuerpo. Y porque la había mordido, la había arrancado todo y el bebé estaba herido. Y cuando los padres abrieron la puerta, cuando vinieron, han visto al bebé que estaba herido y el perro con mucha sangre en la boca y por todo el cuerpo. Y el padre le ha pegado un tiro porque se pensaba que el bebé, el perro, estaba haciendo daño al bebé. Y el fons es de color vermell.